¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es otro audio de Fender. Es Alder, Mapple y Brasilian. Estamos desarmando una guitarra con el logo Transition. En el otro video, la otra tenía un overspray. Esta no lo tiene, el overspray. Voy a ayudarlo a Ariel con un poco de luz, a ver si se puede ver. El logo original. Inclusive se me está descascarando un poquito en algunas partes y sufro. Ahí se le perdió un pedazo directamente a este. Pero bueno, está así, la cuido bastante. Como la toco yo solo, creo que va a durar más que yo. Bueno, ese es el mango, ¿no es cierto? Esta es la cabeza. Me enfocé un poco el Brazilian que creo que se ve. Ahí se ve el Brazilian, está muy poseado. Esta montera que la han tocado. Sí, esta tiene los dots perloides, fíjense, no son los clay dots. Es de la última serie de las 64 que venían con dot perloides. A diferencia de la 57, tiene los dots un poquito más juntos en el casillero 12. Las 50 los tienen abajo de la segunda y de la quinta totalmente. Estos están un poco más centrados, los dots. Eso es otro detalle, ¿no? A ver, pero el Brazilian que tiene es tremendo. Tremendo. Bien. Hacia grandes rasgos, bueno, esta ya tiene los mismos plásticos, digamos, ya son más modernos al tacto que los de las 50. Pero sigue teniendo la tipografía chiquita y, ¿cómo se llama? Y se puede ver también, se puede ver, bueno, que el Pigward es de tres capas. Es el famoso Pigward Mean Green. Ahora lo vamos a desarmar acá, se ve un pedacito de... Quiero que se vea esto, un pequeño detalle importante. Fíjate que el Pigward, al ser de celuloide, con los años se va encogiendo y sobresale el shielding de abajo, el aluminio, el metal. Y al mismo tiempo los tornillos se empiezan a doblar para adentro porque el Pigward se encoge. Por eso es que se suelen rajar. Sí. Bueno, acá está rajado, lo podés ver. Ahí está rajado. Claro. Que es la clásica rajado, ¿a qué les pasa? Y también en algunos tornillos, no sé si se llega a ver la curvita del plástico que no se encogió a esta parte que está delante del tornillo. Hay como una mini curvita. Claro. Y que, bueno, pero son muy lindas estas guitarras también. Suenan bárbaras, ¿no? Es otro audio que le doy a los 50, pero suenan bastante bien. En esta oportunidad voy a mostrar, en esta también, solamente voy a sacar la cuarta, porque ya lo hice en la otra, que era como una cosa de la fábrica, ¿no? Y voy a desarmar, perdón, voy a desarmarla y voy a mostrar que acá, ahí está, puesto en el mismo lugar el agujero que decíamos. Que debería, que tiene que estar. Perfecto. ¿No es cierto? También fíjense, otro detalle de estos mangos, igual que en el de 50. Fíjense las, que no terminaban nunca en aristas, todo es redondeado. ¿Es fundido? Sí. La mejor descripción de esto es como si lo hubiesen hecho de cera y después le dan calor con una pistola de calor y se funden todos. No tiene aristas donde vos hagas tac, tac, ¿viste? O sea, es todo redondeado, todos los bordes son redondeados, inclusive donde termina el mango también. Y es un quarter sound también. Acá está todo rayado, la beta rayada, es divino el mango. Además, acá ya está sin laca, esta es la grasa de tantos años de tocarlo, de la mano. No está todo, es como que la laca, es como que se metiera adentro porque queda como también brillante, ¿no? No sé cómo que es. Bueno, estas son las clásicas StatoCaster L Series. Acá está en el chapón, se puede ver la L. Un poquito sucia, pero por mugre debe estar, no sé. Pero bueno, estas son las clásicas L Series, ¿no? Bueno, fíjense, a diferencia, antes que agarramos el pickguard y todo, fíjense, el contorno que termina mucho más acá. En el maple de los 50 terminaba acá. Fíjense, uno terminaba acá, el otro termina acá. Y el otro también terminaba un poco más lejos. Es como que el counter body lo hicieron más chico. Sigue siendo fino, pero quizás hasta un poquito más grueso también. Sigue siendo fino y muy cómodo el contorno de la guitarra. Pero bueno... Hay una diferencia. Hay una diferencia, hay una diferencia. Pero por eso una 79... Bueno, y hay otra diferencia. Y hay otra diferencia. Bien, bueno, ahora voy a desarmar el mango, voy a mostrar cosas de adentro de la guitarra. Después vamos a desarmar las cavidades, todo para poder verla por dentro. Bueno, y continuando con el desguace. Bien, acá quiero mostrar que también está el puntito, como lo ven ahí. Acá se ve claramente el punto que tenía que estar. Y vamos a mostrar el mango. La fecha, cómo tiene que estar. Fíjense, la capa finita de Peñer. Siempre de Brasilian, ¿no? Y la fecha, vamos a ver si la podemos tomar mejor acá. El 2, que es un código, noviembre del 64. Bueno, ahí estaría el talón del mango, para que lo vean. Bueno, voy a abrir el pickguard. En estas guitarras de los 60 ya vienen con 11 tornillos. Esa es la diferencia principal entre los 50 y los 60. Sí, no, y a partir del 63, creo, ya viene este tornillo, este tornillo viene puesto acá. Perdón, del 59 al 62 viene puesto acá, este tornillo. Después lo bajaron acá. Claro, lo corrieron por ser el micrófono del medio. Exacto. Y ahora vamos a mostrar. Entonces, vamos a ver los tornillitos, yo voy mostrándola de cerca. Quiero que vean que el rosewood es muy finito, es un veneer, es un chapado curvo, arriba del mango de maple. Esto viene a partir de agosto, ¿fue? Agosto del 62, más o menos. Sí, más o menos mediados del 62. Ahí empezó a venir así, a ver si venía, a ver si venía slab, que es el rosewood, digamos, cuadrado, digamos, podemos decir recto. No, no, la diferencia es entre el slab y este, es que este está pegado curvo sobre el maple y el slab está pegado plano sobre el maple. Claro, bueno, por eso la base es más, es recta. Es recta, es plana. Este llega, tiene la curvatura de arriba. Bueno, acá vemos, esta guitarra, aclaro, esta guitarra está repintada. Yo ya la compré así, pero acá se ve un poco el color amarillo, era una guitarra Sunburst. ¿Eso es el...? Esto es Alder, pero... El Shoulder Plus. Sí, esta está repintada, pero acá se nota también el hombro, el Shoulder, que tiene que tener la cavidad para que entre este tornillo. El tornillo de esto. Si no sería recto acá como en los 50, ¿no? Esas son las cavidades, esta cavidad está así. Bien. Y... Bueno, eso solo eso no tiene mucho. Bueno, acá sí los... los... ¿cómo se llama? Están los... los tres pickups. Obviamente, acá, esta tiene llave de tres puntos. Están los dos, también. Eh... pero ya no son tan largas estas, son un poco más chicas. Después, bueno, está el capacitor que venía en esa época, los potes que venían en esa época. Este no lo sé. Pienso que también puede ser un pote viejo, sobre todo más que todo por el color del... de la... como baquelita que hay ahí, no sé qué es eso. La... la... la base del pote... No sé el nombre de ese... Es como... Pero... pero estos dos sí son originales. Y estas obras ya están tocadas, porque yo sí la... la he tocado. Pero... nada. Esta es... esta es una Stato Caster del 60 abierta. Pero lo que sí se puede ver claro es el... el Shield, ¿no? Sí, sí, la chapa. La chapa esta, que recubre todo el pick-up. Que es lo que se prescene cuando se encoge el... el pick-up. Sí. ¿No? Los pick-ups. Los pick-ups, bueno, son de base negra. Están... en esta época venían con resortes, agarrados más que con goma. Se ven ahí, ¿no? Sí, perfecto. Pero suenan fenómenos estos pick-ups. A veces venían... en estos años venían tres tipos de pick-ups. Unos negros, con un sellito amarillo. Otros... grises. Que los tengo en la otra, las 64, esos grises. Y estos, que son clásicos, pero se suenan todos, ¿no? ¿Y qué más podemos decir de esto? Bueno, no mucho más. O sea, lo que podemos hacer es... Armarlas y escucharlas. Sí, podemos armarlas y escucharlas para que... Vamos a armarlas dos guitarras que estuvimos mostrando. Y vamos a escuchar una y otra, para que veas cómo suena una 64 original. Y cómo suena una 57 original. Vamos a escucharlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!